Joaquin Phoenix se llevó el BAFTA a Mejor Actor por su interpretación en Joker, que cuenta el origen del villano de Batman. Superó a Leo DiCaprio con One Upon a Time in Hollywood y también ya ganó un globo de oro. La pregunta es, ¿se llevará el Oscar a Mejor Actor? Recordemos que Joker tiene 11 nominaciones al Oscar. Esta cinta ya ha recaudado un billón de dólares en taquilla. Hacerla tan solo costó aproximadamente 60 millones de dólares. Joaquin Phoenix trabajó muchísimo en esta película, tan solo, bajó 23 kilos con el objetivo de lograr extrema delgadez en el personaje. Y para llegar a esta risa trastornada de Joker, realmente Phoenix hizo una investigación y recurrió a casos clínicos de pacientes con risas patológicas y vaya que logró una risa muy original, con matices de alegría, invadido también con profundo dolor. Además, también leyó sobre asesinos. La idea, bueno, era producir un personaje tan auténtico que ningún psicólogo ni psiquiatra pudiera identificar el tipo de trastorno que tenía este personaje. Joaquin decidió tomar el papel de Joker porque no sabía cómo se sentía al respecto. A él le encanta la incertidumbre. Y aseguró que cuando tiene todo planchadito, las respuestas, bueno, pues se aburre completamente, muy rápido. Y esta película, bueno, pues lo mantuvo todo el tiempo con incertidumbre y adivinando el siguiente paso. Definitivamente, Joaquin logró un personaje extremadamente complejo que lo mantuvo a él y a Todd Phillips indagando todos los aspectos psicológicos de Arthur Fleck. Yo soy Lisette Basaldúa y si te gustó esta videocolumna, compártela y sigue a Gluck en todas sus redes sociales.